¿Cómo están? Les habla su amigo Cristian. Aquí disfrutaron de unas vacaciones acá en San Miguel y lo que les voy a presentar hoy son los eventos ocurridos ayer por la noche allá con el señor San José y espero que los disfruten. San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!